Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ya saben que esta es su casa. Y a todos aquellos que me están visitando por primera vez, pasen a ver mis videos y quédense porque hoy vamos a hacer una rica ensalada que hasta nos vamos a chupar los dedos. Lo digo porque yo ya la probé anteriormente y sí, me chupé los dedos. Así es de que se las recomiendo. Ok amigos, pues sin perder tiempo, vamos a los ingredientes. Es una pera cortada en pedacitos y debe de ser roja, de la pera roja. Una taza de apio también cortado en cuadritos. Pimienta al gusto. Media taza de nuez. Dos cucharadas soperas de miel Un cuarto de cucharadita de sal Dos cucharadas soperas de vinagre balsámico que sea de frutas. Yo escogí este. Y sabe riquísimo. Y una taza de queso cheddar del que es blanco. Cortado en cuadritos también. Y aproximadamente como unas seis hojitas de lechuga, pero debe de ser de esta lechuga que se llama Butterhead. No sé cómo será en español, pero así se dice en inglés. Y es de esta. Yo agarré esta del gigante grande o Green Giant. Y les voy a mostrar cómo son las hojitas. Pero también la receta que yo tengo de esta, de esto, de esta ensalada, dice que pueden usar cualquier otra lechuga. Pero yo les recomiendo esta porque es muy rica. Es un poquito más cara que la otra, pero miren, así se ve. Se va a ver así como una flor. Puede ser de esta. Ok, 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 pues vamos a empezar con la sal, la sal y el vinagre, las dos cucharadas. Aquí tenemos una, aquí tenemos dos, ok, y las dos cucharadas de miel. Miren, lo que yo hice es que le puse las dos cucharadas de miel y un poquito más, porque acuérdense que se queda, bastante miel se queda en la, en la, en la cuchara. Así es que le puse ahí las dos y luego le puse así como nomás un poquitito más. Ok, porque miren cómo se queda la cuchara, se le queda embarrado mucha, mucha miel. Ok, y luego vamos a mezclar bien, hasta que se mezcle todo bien. Y ahora vamos a agregar la pera. Ya que está todo mezclado, vamos a agregar el, el apio. Apio. Y lo volvemos a revolver. Porque aquí lo que se trata es que todo esté bien revuelto. Ok. Ahora el queso. Queso. Y enseguida la nuez. Y un poquito de pimienta al gusto. Créanme que tiene un delicioso olor. Ahora ya se imaginarán de qué sabe. Mmm, qué rico. Ok. Ahora lo que vamos a hacer con la lechuga es que vamos a cortar las hojitas. Y saben que se me olvidó enjuagarlas porque antes de, antes de, de, este, ponerlas aquí las vamos a enjuagar. Ok. Ya las enjuagué y las puse aquí en esta servilletita para que se escurra. La voy a trozar así, con las manos. Miren. Para que no estén los pedazos así muy, muy grandes. Tengo la mano acá para que no se me caiga. Miren cómo quedó. Aquí está el resultado de la ensalada. Se ve rica y sabe rico. Y me encanta esta ensalada. Yo cuando, cuando la hice la primera vez me la terminé toda, aunque no lo crean. Yo solita, cómo la ven. Ya recogí aquí para que no se vea tan feo. Y miren qué rico. Miren qué rica se ve. Y así es de que vamos a darle el visto bueno. Aunque yo ya les mencioné, verdad, que yo ya la he probado. Así es que yo ya sé, yo ya sé que sabe rica. Miren. Está súper, súper rica. Sabe lo que le da muy buen sabor. Es la pera. Con el vinagre dulce. Muy rico. Aparte de eso, esta ensalada es muy nutritiva. Y ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Con pescado, con salmón, con lo que, con pollo a la plancha, con lo que ustedes gusten. Bueno, pues amigo, muchas gracias por ver mi video. Espero que les guste, que la hagan. Y por favor, denle un like a mi video. Y los que no están suscritos, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.